Bueno amigos sean muy bienvenidos a otro video más, seguimos con las entregas, pues aquí venimos a sorprender a la abuela Julia. Hoy venimos, mire pues, se olvidaron sus nietos abuelita. ¿Qué tal? ¿Cómo está abuelita Julia? ¿Cómo está mi abuelita chula? Yo lo abrazo porque la Araceli está ocupada. No, es que él está, mire pues, es que usted no lo ha entendido, que él la está abrazando en vez mía. Porque yo estoy ocupada. Sí, ahí está la abuelita Julia, la verdad. Ay, qué linda abuelita. Y esta se mantiene, te amo. No, no, no. Ay, Dios. Qué linda, mi abuelita. No, 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 no tiene sola. No, abuelita. Está el ángel de Jehová, Victoria. Y fieles y verdaderos. Sí, fieles y verdaderos. Que ahí están. Ay, qué linda, mi abuelita. Ay, Dios. ¿Cuántos tiene abuelita que la cuidan? Tres. ¿Tres, verdad? Sí, tres. Padre, hijo y espíritu santo. Sí. Ay, qué linda la abuelita. Sí. Ay, abuelita. Ay, qué linda. Nosotros siempre pensamos en la abuelita. Y la abuelita en nosotros, a ver, digo yo. Mejor no le digo nada, dígale, abuelita. Ay, Dios. No se lo dije aquel día, porque si no les... Todos los días, o sea, la madurada. No se me olvidan en mi oración. Gracias. Gracias, mi abuelita chulo. La verdad que hemos pasado muchas cosas ahorita. Hemos estado enfermos. Antier, estuve bien grave yo, que ya mero me moría. Sí, no se está, pero gracias a Dios. Sí. Sí. Ya estaban ansia, que me moría. Ajá. Sí. Ahí le digo que me atacó nada. Grimpe y una tos, que solo Dios comió. ¿Eh? Ay, Dios. Ay. Pues abuelita chula, hoy la venimos a sorprender con una bendición. Ahí bájenle su bolsa de vibres que le han mandado a la abuelita. Julia, ahí pues, la mandamos ahí repartiendo unos vibres y pensando siempre en la abuelita. La abuelita le vamos a llevar una bolsa de vibres, dijimos nosotros. Vaya abuelita. Pero la voy a llevar yo, porque mucho pesa, abuelita. Esa, imagínate. ¿Y cuánto sabe usted, mujer? Ay, yo tengo sesión. ¿Y esta abuelita? Es que el tal cual te va a llevar. Pero la abuelita Julia todavía es bien activa. ¿Dónde es la gente? ¿Qué dice? Ay, si ella trabaja como hombre, doña Zoyla, ¿usted por qué no la conoce bien? Ay. Viera. Bajaleña. Ay, Dios. Ella debe... Ella tiene con su machete ahí. Sí. Sí, ella es tremenda la abuelita Julia. No me vas a pegar. Viera, se va a encantar de todos los... De todas las gallinas que tiene ahí. ¡Qué bastante! ¡Qué bendición! ¡Mire qué chula! ¡Qué gallinita! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Es una bendición de Dios que tiene su gallinita! ¡Sí! ¡Mire ahí la tiene, guardadita! ¡Mire qué chula! Sí, no le digo puede que ella, esa es su compañía de ella también. Sí, es su compañía de ella. Lo vamos a sacar para que vean ahí qué es lo que viene ahí abuelita Julia. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Nos venimos lejos? Nos venimos lejos, imagínense. ¿Verdad? Sí. ¡Bendito sea Dios! Pero como le digo, ustedes están tembrando también. Miren, amigos. Así es. Le trae la lechita a la manita. Se mira así la sombra, es por el sol. ¿Por el sol? Se mira a la sombra, sí. Sí. Allá. Sí, allá hubiera sido bueno. Pero ya está aquí. Para su atolito. Ahí viene su bolsa. Y ahí viene su frijolito, que son los mejores. Viene su bendición, mira abuelita. Y una su bolsita para que vaya a jalar la hierbita. ¡Mire abuelita, de veras, mire! ¿Qué nos dice la abuelita por acá? ¿Cómo se siente? Yo ya lo sentía, este día lo sentía. ¡Ay, qué linda! Ya presentía que íbamos a venir entonces, abuelita. Sí, pues sentía yo. Dice, de la bendición. Está bueno, abuelita. Está feliz la abuelita con esa bendición. Sí, pues ahí... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues ahí... Dios no lo deja ni lo desamparado. Así es. Solo dice nuestro Padre Celestial. Clama a mí y yo te responderé. Y ahí está. Ahí está. Miren, qué linda. Pues qué palabras lindas tiene la abuelita para esa linda suscriptora. Mi cocina D y B. Yo no tengo cuando que vaya a nuestro Dios todo lo que Él ha hecho en mi vida y sigue haciendo. Sí, amén. Él no lo deja ni lo desamparado. Así es que los nietos no le habían venido a visitar, abuelita. Se olvidan los nietos. Él los quiere mucho, Él los quiere mucho ahí que no vayan estos nietos. Ah, sí, mi nietos. Nos olvidamos de la abuelita, nosotros. Ah, pues... Ah, pues... Palabra, yo vi... Llevamos estos días, vi... Me puse bien mal en la tos. Ay, sí. La gripe, pero... De no dejarme dormir, pero en eso... Ya conseguí... Como yo le tengo feres peteriosos, el té limón. Ah, sí, eso es buenísimo. Sí, el té limón. Con... Cota de limón y la miel. Buenísimo, para la tos, decimos. Ajá. Pero en la noche. En el día, no. No que en la noche. Cuando uno se va a dormir. El boleto, así... Dos bolsas de agua y lo he hecho así. Ah, gracias a Dios. Pues ahí está toda la bendición que le vino a la abuelita. Todas las bolsas traen lo mismo, de 150. Sí, todas traen lo mismo. Aquí hay cuatro libras de frijoles. Cuatro libras. En cada bolsa, abuelita, miren. Ajá. Dos libras. Vienen en cada bolsa, vienen cuatro libras. Ajá. De las naturas. Sí, sí. Capitas, castañas, fideos, azúcar. Ajá. Es otra también. Incaparina. Para su atolita. Capelito, mire abuela, por si le gusta el cabecito. Ay, va. Pero con lechita. Vaya, viene lechita, ¿eh? Venga, chile. Venga, chile. Con lechita, dice. Está bueno, está bueno, abuelita. No, está bueno. Con eso fui criado. Con lechita. Sí. Yo no lo sabía. Ajá, qué linda. Y aquí me iba la vaca. ¿De la vaca? Sí, la vaca. Y la espumadón. Ah, sí, es rico. Es que esa leche, no es como la leche vaca, la verdad. No, no, no. Pero, oye, cuesta conseguir leche, va. Allá, cuesta. Ah, sí, cuesta. Y ahora ya ni venden la pura leche. No. Ahora le revuelven agua la pura leche. Bonito cuando uno mira abajo, cuando estamos ordeñando, ahí sí. Y mire, yo todavía tomaba así. Y cuando me ponía a cuidar mi mamá el batidón de leche. Usted seguía tomándole la leche a su papá. Le ponía, va a cuidar la leche, viene el batidón de leche. Y entonces, y mire donde hervía la primera vez, le sacaba una taza. Tremenda la bolita, va. Se te cayó la leche, le decía el abuelo. Uno antes hacía, uno antes hacía, uno era, uno era, no era así como son las criaturas. Ahora, ¿qué hora? Enteramente lo hacen, son, vea, pura, este, ya lo hacen, ya saben lo que están. Y uno antes no. Pues venía ahí. Iba a, lo que no hacía yo, ir a traer taza, otra taza de leche y echarle. No, que iba a traer agua y le echaba. ¿Qué iba a traer usted y se vende el agua? Agua, lo le estoy puesto, va. O sea, que vaya, sacaba una taza de leche y venía, iba a traer agua y le echaba agua para que llegara. Y el vi otra vuelta, vea. Ay, que pícara la vuelta. Y me lo tomaba, y mi papá le decía y mi mamá, ay, no, pero esto no es leche, ¿y qué es? ¿Por qué? Sí, en fin, y qué, sí, yo era la que. Así de sus travesuras. Sí, pero uno lo hacía y no, antes de yo. Sí, es que los niños, sepan. Hoy, la criatura, y ahora sí, no, si son traviesos. ¿Por eso es fuerte, abuelita? Sí, como la leche tiene bastante calcio. La leche tiene rata leña, un par de palos, ¿y cuántos años tiene, abuelita? 74, ¿verdad? 74, ¿verdad? 74, miren. Imagínese. Está bien potente. Sí, sí. 74, 74, ¿verdad? Qué bendición de Dios. Yo tengo que tomar leche también porque yo estoy en falta de calcio. Sí, todo el calcio. Porque la leche dicen que es buenísima. Bueno, pues ahí está la abuelita. Está feliz entonces, la abuela. ¿Y usted? Yo soy la vecina de ellos. Ah, vecina. Sí, usted pensó que era familia, abuelita. Sí, así pensó. No, yo me mantengo con ellos. Pero es como si fuera la familia porque ahí se mantiene. Somos de la familia de Cristo. Sí, ahí se mantiene con nosotros. Sí, que uno dice a sus vecinos, dice, no hay que verlos como vecinos, no, que como familia, dice. Como familia, ¿sí? Ajá, sí. Como la familia de Cristo. Ajá. Pero aquí no me va a sacar la abuela yo comiendo mango cuando hayan. Lástima que me voy a ir. ¿Se va a ir? ¿Cuánto, villa? No, no, no. No, es que aquí no es de ella, aquí cuidando está. Ay, no. Pero aquí es. ¿Quién es donde vivir? ¿Quién es donde vivir? Ah, ¿quién es donde vivir? Sí, sí, ah. Qué linda, la verdad. Yo canté yo. Gracias a Dios que le han de vivir. Ajá. Pero ahí hemos estado pidiendo colaboración para ella, pero... No, porque, digamos, no. Le falta mucho. Es mi cocina. Ajá. Es mi cocina y... Ah, ella es la cocina. Sí, ella es la abuelita Julia. Salen a todos también a mi casa. ¿No vienes de allá para que le vieran enseñar? No. No. Sí, hoy no, pero la vamos a traer otro día. No, vamos a traer otro día, si Dios permite. Pues aquí está la factura de $150, quizá les que se compone. Sí, aquí está. Ahí está. Permítanme. Aquí está donde está el dedo, aquí ve. Ahí está. Ahí está todo, todo lo que viene acá. Ahí tal vez se va a ver. Y gracias a mi cocina, baby. Sí, gracias a esa linda suscriptora por... Por apoyar a los abuelitos, ¿verdad? Porque ella dijo que iba a dejar, pues, lo del premio de la rifa, ¿verdad? Y que ella ganó la rifa, hubo una rifa. Ajá. Hicimos una rifa. Y hasta a usted parece que le habían regalado un número, ¿verdad? Ajá. Sí, pero no salió. Pero no salió ganadora, salió ganadora una suscriptora. Y vino a la suscriptora, ganó ese dinero y lo regaló para, lo donó. Ah, sí. Para, para, para traerle a estos bíberos. Ajá. A cuatro, abuelitos, a cuatro. Sí, ahí está usted y otros tres más. Gracias a Dios. Sí, así es. Gracias a Dios. Dios ahí siempre le mandó su linda bendición. Sí. Con esa linda suscriptora ahí. Así es, mi cocina D y B. Así es. Qué lindo. Y les invitamos también, mi gente linda, allí pues que se suscriban con mi cocina D y B si te gustan. Porque también tiene canal, amigos. Y es una persona muy apoyadora. Sí. Los invitamos de todo corazón. Muy apoyadora. Así es. Bueno. No, no. Nada. Es que Dios es lindo. Ya lo presenté. ¿Ya lo presenté? Sí. La abuelita sola aquí, ella necesita ayuda porque la verdad. Sí, ella es solita. Y la ayuda. Ajá. ¿Y solita se mantiene usted? No. No. Tres. Padre, hijo y espéril. A él se le olvida, abuelita. Sí, a él se le olvida, mire, abuelita. Este es mi nieto. Sí. Pero Ligerito me dice, no. Este es mi nieto cabezón que todo se le olvida. Cabeza de camarón, diga. Mi nieto se le olvida. Abuelita, cabeza de camarón este es mi nieto, diga. Ay, no. Pero no hay más cabezona como yo. Mire, yo dejé. Me ganó, mire. Perdí, creo yo, mi... Ajá. Allá creo que la dejé abandonada. No. ¿La fuimos a comprar? No. ¿De el abuelo? De el abuelo parece que la... ¿Dejo la toadita? Sí, yo creo. Ay, ya era la abuelita. Sí. Ajá, hay dos. Sí, sí, siempre pasa uno, siempre deja cosas solas. ¿Siempre pasa alguien? Ajá. Pues bien, pero antes me atacó una tos que viera ahí. Fiebre. Ay, Dios mío, lindo. ¿Y usted solita aquí? No, o sea, me refiero de nieto, de nieto. Ah, no, no, nieto. ¿Y sus nietos ya no vienen, abuelita? ¿Ya vienen de la abuelita? ¿De Idaña y Gama? ¿De la zafra? Sí. Ah, qué bendición, verdad. Sí, gracias a... Ya empezó a... Gracias, sí. Gracias a Dios. Aquí pasa. Pasa aquí todo lo... Y... De... Le la pasa dando su espiadita. Ajá, aquí pasa. Ajá, qué bueno. Sí, sí, sí. Hoy mi hija sí, ya... Sí, ya se mantiene ahí en tu casa. Ajá, sí. ¿De Idaña? Sí. Sí. ¿De Idaña? Sí. ¿De Idaña? Bueno, mi gente linda, con esto llegamos al final del video. Esperamos que dejen sus comentarios, que compartan, si pueden compartir, que dejen sus likes, que se suscriban. Los invitamos para seguir adelante, ¿verdad? Con esas bendiciones para los abuelitos, porque los abuelitos son los que más necesitan, porque ellos ya no pueden trabajar. Y, pues, este... Ahí muchísimas gracias a esa linda suscriptora por ese corazón que tiene en bendecir a los abuelitos. Así es. Seguimos con abuelita Julia y nos vemos en otro próximo video. Ahí, pues, no se olviden. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Es que Dios ha tenido ese... Les ha puesto ese gran amor y voluntad, ¿verdad? Para traer esa bendición a cada anciana y anciano, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Que Dios me lo bendiga y me los cuide y me los guarde. Y bendiciones, donde quiera que estén. Así es. Muchísimas gracias. Sí. Bendiciones. Bendiciones.